hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon diamante déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic botón me gusta y suscríbete si la primera vez llegamos a ciudad de punta neva a través de un camino nevado y por cierto hay algunos caminos con los cuales me pueden hundir en la nieve en cual no puedo ir corriendo sino caminando y corriendo y caminando le haría igual dami a mientras le vele a mis pokemon dami aprendió psíquico lo cual es un ataque lo cual en la cuerda de negación es el ataque más fuerte de los de tipo psíquico que hay por la parte especial claro más suyo todavía no ha aprendido nada garby 7 más tampoco iba a aprender con millo rayo pero tienen la misma potencia que el chispa pero tiene menos precisión que chispa así que la dejé como está gaby no ha aprendido nada carla tampoco y como ven ya estamos acá me aseguré de empezar el vídeo ahí como como lo dejé en el anterior capítulo vamos a quitar las bolas de nieve que nos quedan ya le hemos quitado y listo y ya ya podemos pasar pero antes tengo que regresar porque ya los tengo completos ya los he leviado en la forja y en la ruta ya están al máximo porque al máximo al nivel al nivel del pokemon más fuerte de la líder ahora nos vamos ahora sí a enfrentarnos a la invernada a la líder de gimnasio de ciudad punta neva quieres desafiarme será un placer estaba esperando a alguien digno de mí pero deja que te diga que soy muy dura de pelar porque sé centrarme pokemon moda amor todo es cuestión de concentración ahora lo verás prepárate para perder y comenzamos con la séptima batalla de gimnasio tiene 4 porque modo ni empieza con estuve ya ya lo sabía así que empecé con celdin como ven la habilidad especial de snubber es nevada el cual invoca el granizo vamos a hacerle rueda de fuego milagro milagro que un auto canto helado para menos hacerme un poco de daño pero bueno mejor acabamos con snubber y sigue granizando se nos cae el granizo encima y saca a bombas no wow lo cual es raro porque es igual se comen por 4 del rueda de fuego vamos a hacerle rueda de fuego en ese gimnasio celdin es la que va a destacar tanto por la parte de tipo fuego como la como por la parte de tipo lucha ya cayó el porque como más fuerte de invernas pero da igual el rayo nifel como son esta batalla está muy regalada entonces porque pone a los más débiles contra el tipo fuego y contra el tipo lucha de primero en lugar de colocar a bueno bueno cada quien a su rollo parece que ese ignacio selding se lo va a llevar solita ve podría sacar a mei chan después de derrotar el snubber pero bueno no pasa nada no voy a voy a poner la carne en el asado mi último pokemon vamos con garra umbría o aunque debía haberle hecho mofa bueno mi oportunidad para hacer mofa vamos a ver apuesto que seldingia es más rápido que me echa exacto por eso el granizo le hizo daño primero a seldingia vamos a hacerle mofa ya verán por qué exacto así evitará que use corpulencia y de paso evita que utilice detección y ahora vamos a la ofensiva y listo menos que uso detección porque así si hubiera usado corpulencia tal vez hubiera lo tendría por perdido pero bueno selding si se llegó el gimnasio ella sola listo y aumentó el nivel por fin para más casos ha sido realmente interesante incluso también un poco y ganamos en verna vaya eres increíble te has ganado mi respeto tu concentración y tu voluntad nos han doblegado espera que casi me olvido tengo que darte una cosa y tenemos la medalla carámbano eso es la medalla carámbano que te he dado te permitirá utilizar el movimiento oculto teleparroca siempre que quieras incluso fuera de combate ahí toma esto también y tenemos la mt 72 que es más nada más nada menos que a luz si te lleguen en el turno en que lo usas la potencia del movimiento se duplica esto es apto para los pokemon defensivos no para los que tienen en otras palabras este movimiento es apto para los que pokemon que tiene muy buenas defensas no para los que tienen unas poquitas defensas porque no serviría de nada después de todo siempre ataca de último imaginar la concentración que necesitas para utilizarlo y ahora si nos vamos triunfantes vaya fey yo quería hablar con ese sujeto a jonathan has vencido a la líder del gimnasio ella no estaba tan concentrada como tú y todo tipo pokemon estuvo genial ahora voy a curar a mi equipo y voy a cambiar de pokemon esta vez el link se tendrá unas buenas vacaciones se ha ganado unas vacaciones nos vamos al pc porque necesito un trepa rocas y ese es mister m o el de las trepa rocas y la necesitaré para subirme al agua para ir al agua donde se ayudará a mí lo y listo ya tenemos nuestra septima ya tenemos siete medallas y sólo nos falta una para ir a la liga bueno olvidé con poner echarle referentes bueno lo bueno que es un macho y lo puedo derrotar fácilmente con un psíquico el nuevo movimiento que a mí aprendió durante el leveleo por cierto el movimiento psíquico es un movimiento ideal para atacantes físicos y que son de tipo psíquico claro porque les dan una estafa favor voy a a echarle un más repelente y listo tenemos en la tabla de las para solamente como decoración y listo vaya vaya los reclutas se han ya sean ya sean retirado no hasta salir con la no os vais a salir con la vuestra equipo galaxia como eso es todo tu equipo porque hemos no está mal pero tú eres bastante débil me das risa de verdad pensabas que podría salvar al pokemon de lago y ganar el campeonato sigue soñando mequetrefe brrr hace frío aquí volvamos a la base de roca de rocabelo oh oh espera nos conocemos ya verdad si nos vimos en ciudad betusta escucha el equipo galaxia va a hacer algo muy grande por todos nosotros por eso deberías apartarte de mi de su camino no vengas llorando por ningún pokemon ni por otras tonterías parecidas no pierdas el tiempo viniendo a nuestra base de ciudad rocabelo ahora si me perdonas eso es eso es no pude hacer nada para detener al equipo galaxia ese pokemon uxi estaba sufriendo entrenaré y desarrollaré mi fuerza no es una cuestión de ganar o perder eso no es importante sencillamente quiero ser más fuerte y listo se retira y creo que me equivoqué de asistente mejor coloqué a Mr. Emeo en lugar de charap pero bueno no pasa nada solamente vengo por charap y ya está pensaba que necesitaba el trepa rocas pero bueno no pasa nada tal vez en el futuro lo necesite y vamonos y listo ahora si vamos a ciudad rocabelo vamos a volar listo ciudad rocabelo y llegamos ahora si necesitaré todo el equipo completo voy a colocar a Zeldin en el equipo de nuevo ahora si nos vamos ahora a la base del equipo galaxia da igual fíjate 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 has visto esas antenas no sé para qué sirven pero impresiona pero impresionar sí que impresionan eh pero si eres tú seguro que no te acuerdas de mí pero veo pero a mí no me pero a mí no se me va a olvidar tu cara me quitaron a mi clefairy por tu culpa y encima mi compañero decidió dejarlo y se marchó a casa a mí ni te acerques no sé nada de esa llave del almacén de la que hablas bueno y justo la deja que bien bueno mejor para nosotros y listo llegamos al almacén listo llave al almacén listo llave al almacén y el equipo y el recluta no hace nada bueno tenemos la piedra noche lo cual no nos sirve a mucho porque no tenemos ni morfron ni misdribus un momento detente que tienes una llave mira a mí no me interesa si la tienes o no guarda el guarda de la base galaxia es quien debe tener la llave del almacén como que no estás aquí por eso bueno una información bastante interesante y vámonos a pasear por la base del equipo galaxia y como mínimo habrá batallas obligatorias vaya vaya que tenemos aquí alguien sea alguien que se ha perdido claro perdido y tiene un pokemon contra 6 gol bat caerá ante el psíquico de dami eso lo veo muy claro más claro que el agua aunque pensándolo bien pude haberle bueno tenía dos opciones para obtener para que aprendando por la sombra o dami o gabi y ganamos la batalla fácil sencillo bueno me he perdido pero le he ganado me he perdido me he perdido me he perdido hay un objeto tenemos zinc para la defensa especial el cual lo revisare por fuera de cámara cual tenis pokemon puede aumentar la defensa especial eres el primer intruso que tenemos en nuestra base si y el que los va a derrotar dos toques no es problema para dami usar protección solamente retrasará lo inevitable ven bueno ya utilizo protección así que fue una victoria rápida que porque estoy seguro porque dami tiene un buen ataque especial mas trabajador mas la ventaja de tipos bronzor no se si hacerle onda certera o bola sombra bola sombra mejor mas preciso que onda certera que no es tan certera como pintan bueno no hay problema acabamos con ese bronzor y ya esta con la sombra frati y plaf acabamos con bronzor bye bye y ganamos se recluta galaxia bueno vale ahora vas a faltar ahora bla 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 y nos vamos a esas escaleras nos vamos nos vamos nos vamos bueno por qué no quien te crees que eres profana nuestra base profana no saca glamiado al campo de batalla no le hago otra cacerato aún porque con un psiquico me basta después de todo glamiado dudo que tenga una buena defensa especial y en cambio de dami tiene un alto poder de ataque especial así que meh ganamos igual nos sirve para aumentar el nivel así vamos a mirar voy a hacer unas voy a probar es cuestión de probar vale subimos no sé nada vamos a las escaleras bueno nos encontramos con un tipejo estoy a punto de ascender a comandarte voy a impresionar a nuestro líder llevándote como trofeo what pero bueno no pasa nada el único trofeo que se llevará la derrota que ya en serio me desafiabas con un warball en serio además no ni tiene tap a favor dudo que ningún gusano tenga tap a favor dog talk supongo que debe tener la línea evolutiva de dos dog psíquico y cae y listo nivel 43 para Dami kakun lo trataremos en breve psíquico para ti y adiós hasta luego y ganamos a reclita del equipo galaxiao y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una en el vídeo suscríbete su vídeo todos los días de cuenta dolar yo mi canal antes de después me puede enviarles saludos a carla velázquez po 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 madrid309 madrid309 garbi7na nostalgialab y jenny wise muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego